ADA vale más que Solana, ADA vale más que BNB, pero como así Marciano, que ADA vale, ahora si tú me perdiste Marciano, como tú me vas a decir a mí, que ADA vale más, como tú me vas a decir a mí Marciano, que ADA no sale en Robin Hood, no ADA no está en Robin Hood, como Marciano, yo no entiendo eso, como tú me vas a decir a mí que Cardano, que cuesta 2 dólares, vale más BNB, que cuesta 300 y pico de dólares, no entiendo eso, como tú me vas a decir que ADA, que cuesta 2 dólares, vale más que Solana, que Solana cuesta 129 dólares, es un concepto que yo lo he explicado aquí varias veces con qué tiene que ver, y es bueno que usted lo entienda, porque eso le va a dar una idea a usted decir, coño, pero yo mejor compro esta, porque esta es más valiosa, esta, aunque tenga un precio de ciento y tanto, puede subir más, porque todo se define en la capitalización del mercado, esta belleza que está aquí, la capitalización del mercado, la he explicado varias veces, viene otra explicación, es como que tú vayas a comprar iPhone, tú vas a comprar todos los iPhone que hay allá afuera, y solamente hay 10 iPhone, solamente existen 10 iPhone en el mundo, cada iPhone cuesta 2 dólares, cuánto es la capitalización del mercado de los iPhone, 20 dólares, tú solamente necesitas 20 dólares para comprar todo lo iPhone que hay allá afuera, si tú buscas 10 dólares, tú estás comprando el 50% de todos los iPhone que hay allá afuera, cada iPhone cuesta 2 dólares, la capitalización del mercado de 40 dólares, ¿verdad? ¿verdad? entre 10 iPhone que hay allá afuera, era 20, era 20 dólares, entre 10 iPhone que hay allá afuera, cada iPhone cuesta 2 dólares, y la capitalización del mercado son 20, o sea, ¿qué quiere decir? ¿cuántos iPhone que hay allá afuera? 10 iPhone, ahora yo te digo a ti que la capitalización del mercado de los Samsung es 40 dólares, pero tú la ves que es más, ¿verdad? todos los Samsung que hay allá afuera es más, si tú quieres comprar, pero si te digo a ti que cada Samsung cuesta 1 dólar, ¿verdad? vamos a dividirlo entre 1, va a ser 40, hay 40 Samsung allá afuera, tú ves el precio del iPhone que es 2 dólares, tú dices, el iPhone es más caro, y tú ves el Samsung que cuesta 1 dólar, tú dices, y el Samsung es más barato, la mitad, pero si tú quieres comprar la mitad de los teléfonos Samsung que hay allá afuera, ¿cuánto tú tienes que buscar? si tú quieres comprar la mitad de los teléfonos Samsung, a 1 dólar cada uno, pero tú quieres comprar la mitad, ¿cuánto tú tienes que buscar? ve, me están siguiendo, si están entendiendo esa parte, se entiende, para tú comprar solamente la mitad de los Samsung que hay allá afuera, con ese dinero ya tú puedes comprar todos los iPhone que hay en el mercado, entonces, ¿cuál vale más? Samsung, pero a mí me importa el teléfono como tal, yo no quiero comprar todos los teléfonos, ok, pero en las criptomonedas no sucede eso, porque en las criptomonedas tú puedes comprar la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, ¿tú entiendes? entonces, tú lo que tienes que ver aquí, en el CoinMarket, que apresten atención, si no entendieron el ejemplo, ahora lo van a entender un poquito mejor aquí, tú ves que Cardano está por encima de Binance, tú ves que Cardano está por encima de Solana, cuando tú estás comprando un Cardano, 2 dólares, todos esos son códigos al final del día las criptomonedas se pueden comprar como el arroz, que tú lo puedes comprar por Libra, tú puedes ir a cualquier market, a cualquier exchange y decir, dame mil dólares de Cardano pero tú lo que estás agregándole dinero a esto, aquí tú le estás dando más valor a esto, no te complique mucho, no lo tienes que entender tú simplemente lo vienes y lo ves aquí, y haces trampa, tú haces trampa y ya, tú lo ves aquí y tú dices, ok, Cardano vale más que Binance Cardano vale más que Solana, ¿qué quiere decir eso? que Solana le falta mucho por subir para Solana alcanzar Cardano, debe de costar cada Solana, debe de costar cuánto, casi el doble de lo que cuesta entonces eso te da, eso te está diciendo algo, tú me entiendes, eso te está diciendo algo que tú dices, ojo, espérate, para Cardano alcanzar Ethereum, ay Berg solamente vean este número, no vean ningún número señores, bloqueense con el número del centro, este, este, este este, este, bloqueense este número, aquí es que vale porque cuando tú vienes y compras, es como Apple también, y Tesla que tú dices, Apple cuesta 100 dólares, Apple cuesta 140 dólares tú ves aquí que Apple cuesta 140 dólares y Tesla, Tesla cuesta 700 tú dices, no, pero Tesla vale más que Apple no, loco, mira la capitalización del mercado cuando tú compras 740 billones versus trillones de Apple, Apple cuesta más lo que pasa es que tú estás ojo aquí, esto es lo más importante tú estás comprando un menor porcentaje aunque tú ves ese número de que 143, tú estás comprando un menor porcentaje de la empresa cuando tú ves el numerote de aquí, tú estás comprando un menor porcentaje y ahí hay un poquito más difícil de entenderlo por ejemplo Apple tú sabes que cada vez que tú compras tú compras un porcentaje de la empresa ¿verdad? para tú comprar el 50% de Apple ¿cuánto dinero tú necesitas? un trillón y pico un trillón 1.15 trillones de dólares con T trillion dollars pero cuando tú quieres comprar la mitad de Tesla ¿cuánto tú necesitas? casi nada casi nada 350 370 mil millones cuando tú compres en Tesla tú compras un mayor porcentaje de la empresa que cuando tú compres en Apple yo espero que hayan entendido sí, se entendió bro se entendió sí profesor sí profesor ok si usted no lo entendió por lo menos entienda esto ¿por qué Cardano está de número 4? ¿por qué Binance está de número 3? digo de número 5 ¿por qué Tether está de número 3? y cuesta un dólar porque hay más Tether y hay más dinero que se le está metiendo en Tether que lo que se le está metiendo a Cardano usted puede venir y decir ah yo voy a yo voy a comprar tú dices que ah yo voy a comprar 100 dólares de Cardano me van a dar 50 Cardano eso no quiere decir nada más difícil que Cardano llegue a 100 dólares que Solana llegue a 200 porque mira todo el mercado que tiene que subir Cardano no es que imposible ahora mismo imposible de que suba 100 dólares porque hay mucho Cardano allá afuera mientras más para abajo están más pueden ir subiendo señores mira Litecoin señores lo que ha caído número 16 Goddeme Goddeme Falcon número 20 señores Internet Computer número 22 oh my God agosto del 2017 vamos a ver cuando estaba el tope del Bitcoin mira como era la página Ripple what no papá súper diferente el día mira Bitcoin mil dólares wow solamente existían 16 millones de Bitcoin en ese tiempo Ethereum 50 dólares Dios mío porque no existe la máquina del tiempo Ripple señores Ripple XRP 0.19 centavos no 0.19 centavos Dash que pasó con Dash ahora Dash en qué número está Dash no es que han caído tampoco porque mira Dash cuesta más pero está de número 62 el diablo y su hermano papá Litecoin de número 5 señores a 6 dólares ay Dios mío Monero a 20 dólares y Tiriun Classic a 2 dólares dónde está Dogecoin señores Dogecoin número 20 Dogecoin señores a 0.000 34 ahí usted usted ve está diciendo qué diablo yo estaba haciendo con mi vida en el 2003 en el 2017 hasta se me parte la voz qué diablo yo estaba haciendo con mi existencia pero no lo vea de la manera negativa véalo de la manera positiva por favor véalo de que ya usted está dentro ahora ok véalo de que ya usted está dentro ahora no lo vea de la manera negativa ya usted está dentro eso es lo bueno pero mira eso mira los precios mira todo en cero señores que pero aquí hay mucha vaina rara hay que hay señores miren todos los coins raros que hay aquí hay que tener cuidado Emmercoin Peercoin Comodo Stellar ah mírate vieja Stellar Siacoin BigShare Bitcoin hey 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 what's up what's up what's up what's up Bitcoin Game Credit señores hay que tener cuidado hay que tener cuidado señores hay que tener cuidado ahí le di un dato mira lo importante que son estos live streams señores estar aquí pero eso es parte de un video todos los días estamos aquí si usted quiere feedback si usted quiere hablar todos los días estamos en vivo tempranito en la mañana vamos a darle tempranito en la mañana estamos aquí diario si el video le gustó dale una manito arriba para los que no lo pueden ver en vivo y quieren ver el resumen lo cortito aquí para ustedes pum pao ok vamos al man bro no lo cortito aquí no lo cortito aquí